Ahí está Dominic Germain de la Fuente, una de las mejores voces de nuestra música chilena, el vibrato más famoso probablemente, que hoy día viene con una canción de desamor desgarradora para que nos cortemos las venas aquí y también en sus casas. Con ustedes, Germain de la Fuente. Yo soy Germain de la Fuente. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz. Sentir tu amor y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu riso infantil. Creo escuchar las noches frías son. No habría más el sol desde que tú no estás. Llorando estoy. Llorando estoy. No habría más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. ¡Murió la flor! ¡Qué canción más bella en la voz del maestro Germain de la Fuente! Aprovechamos de mandarle un beso gigante con toda nuestra admiración y nuestro respeto al real Germain de la Fuente. Antonio Bodanovic, ya no se hacen canciones así. Y ya no se canta tampoco así. ¡No! Es un estilo que, si bien no pasa de moda para aquellos que vivimos esa época, para los jóvenes estas canciones, como que es para cortarse las venas, no están ahí, están con la onda del reggaetón. Pero tú lo dijiste al comienzo, en la presentación, lo que define a Germain de la Fuente son esos agudos resonantes y el vibrato maravilloso que siempre tuvo. El sonido de los ángeles negros está en este escenario. Hay pequeños detalles, pero estás en un muy buen nivel. Muchas gracias, don Antonio. Buenas noches, Germain de la Fuente. Buenas noches. Me dio gusto que hiciste caso al tip de mejorar la dicción. Hoy marcaste mucho más las S, ¿no? Que da una mejor pronunciación y te ayuda también para la intención de la interpretación. Solamente un tip para las A, porque la nota aguda está sonando como una E, ¿no? Ya. Entonces tienes que pensarlo como una A. Hazte cuenta que hay un círculo y diriges la voz y bajas un poquito más el mentón, ¿no? Es lo único que te falta, pero muy bien lograda la presentación. Muchas gracias. A tomar entonces en consideración ese tip técnico por parte de Miriam Hernández, que ahora le preguntamos a Cristian Riquelme, ¿qué le pareció don Germain de la Fuente? Estoy absolutamente emocionado, Miriam Hernández. Porque cuando estaba escuchando la canción, y cuando atacaste el, creo escuchar, dije, oh, esa está muy parecida a, tiene que abrir más la, dije, ¿cómo se lo digo yo si no soy cantante? Y cuando la Miriam lo dice, eso es, me acabo de, estoy feliz. ¿Te acabas de graduar? Se graduó, se graduó. Me gradué de Paila Buena. Menciona en Paila Extraordinaria, en Fá Menol Sostenido. Ya voy con usted, don Germain de la Fuente. Creo que parte de la cultura chilena tiene a Los Ángeles Negros muy dentro del ADN, porque este tipo de canciones y este tipo de música, sobre todo estos arreglos tan preciosos, se escuchan a lo largo de todo Chile y en este escenario también. Gracias, don Germain. Muy bien, su presentación. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con ti, Cristian Riquelme, son parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo mismo, insisto en un abrazo gigante para cada integrante de Los Ángeles Negros, que hace poquito también sufrieron una pérdida importante. Muchas gracias, Germain, también por esa presentación maravillosa. Nosotros seguimos entonces con esta competencia de...